Ayer por la noche se llevó a cabo la presentación y difusión de los resultados de investigación de los estudiantes que cursan el sexto ciclo de doctorado en Derecho de la Universidad César Vallejo, en donde se presentó el diagnóstico de desafíos del proceso civil peruano. Bueno, hoy día en la noche hemos tenido una actividad académica acá en la ciudad de Tarapoto, donde hemos presentado un instrumento de medición denominado Contabilidad de la Carga Judicial, que es utilizado en la investigación que he sustentado el día sábado en el programa de doctorado de la Universidad César Vallejo. Este instrumento tiene por finalidad terminar con un problema que nosotros tenemos actualmente en la organización del Poder Judicial, que es la medición, cuantificar los expedientes judiciales. Es algo que parece muy sencillo, pero créanme, nos da bastantes problemas y precisamente debido a que se miden las sentencias judiciales y como estoy planteando yo, lo que deben medirse son los cambios y salidas de los procesos judiciales. Habló de la importancia de crear un instrumento de medición a la que denominaron Contabilidad de Carga Judicial. Este instrumento se diseñó específicamente para abordar los desafíos actuales en la Corte Superior de Justicia de San Martín. Sí, bueno, efectivamente se da pues una unión entre la Corte Superior de Justicia de San Martín, por un lado, y la necesidad que tenemos de arreglar esta problemática, y por otro, tenemos a la Academia, en este caso representada por la Universidad César Vallejo. Y por tanto, es para nosotros, por el lado de la Corte Superior de Justicia de San Martín, muy importante que la Academia nos dé el respaldo en esta investigación, sobre todo el sustento que se requiere para poder salir y presentar nuestro instrumento de medición, y en este caso, pues, pueda ser utilizado también por otras instituciones. Cabe indicar que mediante el uso de principios de partida doble, teoría de cuentas y un enfoque sistemático, se pudo estandarizar y medir de manera precisa los movimientos que ocurren en la trayectoria de los procesos judiciales. Esta iniciativa también será presentada a los estudiantes de derecho, ya que el propósito es mejorar la administración de la justicia en San Martín. Bueno, nosotros, lamentablemente, no nos ha alcanzado el tiempo, pero se iba a presentar el software, que ya está listo. Ya está listo un software, para justamente ya proporcionarlo. Así es. El siguiente paso sería, en todo caso, ponerlo ya a prueba. Así es. Obviamente que es la versión beta, como llaman los ingenieros, y todavía hay luego que avanzar a otras modificaciones, mejorarlo, ingresar con nuevos alcances, ¿no? Bueno, mi forma de ver es que este es un instrumento que puede servir para el trabajo metodológico de los estudiantes de derecho, porque nos presenta, pues, un tema exacto, preciso, acerca del comportamiento de la carga judicial, lo cual hasta ahora considero es un problema, y precisamente hasta que no se tenga estandarizado, no se van a poder hacer buenos diagnósticos y, por tanto, buenas propuestas. Finalmente, resaltó la predisposición de la Universidad César Vallejo para brindar las facilidades y buscar siempre mejoras para la administración de la justicia y el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes.